Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video anterior hemos visto la primera parte de este tema, letras japonesas. Hoy nos toca la segunda parte. En este video voy a hablar sobre letras chinas que se llaman kanjis. ¿Están listos chicos? Entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es kanji? Kanji en una sola palabra. Kanji es ideograma. Ideograma significa que antes era un símbolo y ahora es una letra. O antes era un dibujo, pero se convirtió en una letra. Eso se llama ideograma. Y cada kanji, no cada palabra, sino cada letra, cada kanji tiene un significado. Porque lo que antes era un dibujo, ahora es una letra. Un dibujo nos dice algo, ¿no? Nos da una información. Entonces, cada kanji ya tiene un significado. A continuación, vamos a ver algunos kanjis que niños aprenden en colegio primario. Los primeros kanjis que aprenden niños japoneses en primer año de primaria. Aquí tenemos un kanji de uno, número uno. Es un palito, un palito nada más, pero ya es un kanji, que significa uno. Otro ejemplo. Aquí tenemos un kanji de dos, número dos. Son dos palitos. Y ya es un kanji. Otro ejemplo. Aquí tenemos tres palitos. Es un kanji de tres. Muy simple, ¿no? Muy interesante. Entonces, ya tenemos tres kanjis. Uno, dos y tres. Un palito, dos palitos, tres palitos. Ya tenemos tres kanjis. Otro ejemplo. Aquí tenemos un kanji de boca. Esta ventanita, este cuadrado, es un kanji también. Significa boca. Otro ejemplo. Aquí tenemos un kanji de río. Río. Donde pasa agua. Se ve que lo que antes era un dibujo, ahora es una letra, ¿no? Otro ejemplo. Aquí tenemos un kanji de lluvia. Es un kanji de lluvia porque con estos puntitos, cuatro puntitos que tenemos, son gotitas de agua. Lo que antes era un dibujo, ahora es una letra. Muy interesante, ¿no? Otro ejemplo. Aquí tenemos un kanji de montaña. Montaña. Antes era un dibujo, ahora es una letra. Montaña. Otro ejemplo. Otro ejemplo más. Aquí tenemos un kanji de persona. Persona. Porque personas. Aquí hay dos pies, ¿no? Es muy simple, pero ya es un kanji que significa persona. Otro ejemplo. Aquí tenemos un árbol. Kanji de árbol. Lo que antes era un dibujo, dibujo de árbol, se convirtió en una letra y así quedó. Árbol. Y cuando tienes tres árboles, ya tenemos un kanji de bosque. Vemos aquí tres árboles. Y ya es un bosque. Así formamos más kanjis también. Muy interesante, ¿no? Entonces ya hemos visto los primeros kanjis que niños japoneses aprenden en primer año de primaria. Para que tengas una idea más o menos. Cómo son los kanjis. Y ahora, ¿cuántos kanjis hay? Nosotros los japoneses ni siquiera sabemos cuántos kanjis hay. Algunos dicen que hay más de 10.000. Otros dicen que hay más de 50.000. Pero no sabemos cuántos kanjis hay. Pero, en colegio primario en Japón, en 6 años, niños japoneses aprenden 1.006 kanjis. Y en secundaria básica, en 3 años, aprendemos 1.130 kanjis más. Entonces, 1.006 más 1.130 kanjis. Serían 2.136 letras. Estos 2.136 kanjis. Podemos decir que estos son los kanjis más utilizados en el idioma japonés. Pero, hay más. Hay mucho más. Son 2.136 kanjis. Demasiado, ¿no? Demasiados. Pero, ¿cómo vamos a aprender todo eso? Pero, por ahora, por ahora no se preocupen. Porque, por ahora, como recién estamos empezando a aprender, es importante saber que qué es kanji y de qué se trata, para qué se utiliza y cuántos hay. Y con eso, yo creo que con eso es suficiente por ahora. Entonces, en el idioma japonés, tenemos hiragana, katakana. Son 46 letras en cada grupo. Y kanjis. Son 2.136 letras. Y vamos a tener que aprender, poco a poco, hiragana, katakana y kanjis. Pero, por ahora, kanjis, lo vamos a poner en pausa. Porque hay demasiados. Pero, este primer grupo y segundo grupo, hiragana y katakana, es sí o sí y vamos a aprender. Sí o sí o sí. Vamos a aprender a escribir y leer. Porque más adelante, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver cómo se dice buenos días en japonés. En japonés se dice ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Pero si no sabemos escribir, si no sabemos leer en japonés, siempre vamos a tener que leer la pronunciación. Así nunca vamos a aprender a escribir y leer. Es por eso que no vamos a leer la pronunciación. Vamos a leer japonés. Es por eso que es muy importante que primero vamos a aprender a escribir y leer. Bien, katakana y hiragana. Y los kanjis los vamos a poner en pausa por ahora. Pero es muy importante aprender hiragana y katakana primero, antes de pasar a la siguiente etapa. Porque si no, siempre vamos a tener que leer la pronunciación. Y en este canal no vamos a leer la pronunciación. No vamos a estar leyendo la pronunciación. Porque estamos aquí para aprender, ¿no? En los próximos videos ya estaremos viendo uno por uno hiragana y katakana. y aprender 46 hiraganas y 46 katakanas. Ahora parece mucho, pero pero si me acompañan en los próximos videos vamos a practicar juntos uno por uno y vamos a poder escribir todo hiragana y todo katakana. Vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir trabajando juntos. Arigato. Muchas gracias. Arigato. Bye bye.